Aquí está la salida Aurora Boreal por fuera salto en el comando, segundo está avanzando Senetino con la polla y después Moicana adelante va buscando el comando, la polla por dentro a cabeza está Senetino, después está corriendo el ejemplar Aurora Boreal más atrás, Migrantía última Moicana, así falta 950 de camino, la polla un cuerpo Senetino en el segundo, Migrantía avanza por dentro del cuarto lugar, está moviéndose por el medio el ejemplar Moicana y última queda Aurora Boreal, ahí está la polla siempre en el comando, Senetino avanza nuevamente tercero, Migrantía, cuarta Moicana, última Aurora Boreal, van a los 625, la polla un largo Senetino sigue presionando en el tercero, Migrantía y afuera está Aurora Boreal, entrando de hecho 400 metros, la polla en el comando, Senetino está avanzando por fuera, la polla en el comando, Senetino y por fuera Aurora Boreal se viene presentando fuertemente, Senetino va tocando el comando, Aurora Boreal por fuera, Senetino, Aurora Boreal apoya y Migrantía adentro, Senetino en el comando, Aurora Boreal por fuera, Senetino, Aurora Boreal por fuera, Aurora Boreal, Aurora Boreal, ahí contra Senetino, después de Migrantía, atrás llega la polla y última Moicana.